... No había nadie, no había nadie Estaba ahí empezando, estaba ahí empezando Estaba ahí empezando, cuando he llegado aquí estaba esta nave de aquí en vivo Estaba en vivo y me echó un móvil, y me echó de arriba No está en la casa, porque está en el de Anticostas eran así, ese 20. Y en la que hubo ahora para allá. ¿Quieres alocarte? ¿Puedes alocarte? No, no sé. ¿Quieres alocarte? ¿Y en la abuela? Si van a salir, saldrán acá. ¿Puedes alocarte? Sí, para este lado. ¿Estás en serio? ¿No hablas? ¿Puedes alocarte? ¿A mí por la otra vez? ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte? ¿El punto de la... ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte? ¿Puedes alocarte?